Gracias. Y las investigaciones científicas también han demostrado que el consumo moderado de café ayuda a reducir el dolor de cabeza y que incluso este aporta antioxidantes a nuestro cuerpo. Estudios sobre los efectos del café en el cuerpo humano revelan que es efectivo para quemar grasas si su consumo se acompaña de una dieta equilibrada y ejercicios regulares. También actúa como antidepresivo natural debido a que bloquea los receptores de dopamina un neurotransmisor relacionado con la ansiedad y el estrés. Pero hay que aclarar que el café descafeinado no tiene los mismos efectos. Por ser rico en ácido clorogénico, el café es considerado un potente digestivo que estimula el estómago y el hígado incrementando la secreción de los jugos gástricos. Y es que el café, la bebida más famosa del mundo, además de que nos ayuda a mantenernos despiertos y alerta, también ayuda a aflojar los dolores en el cuello. Es porque el café ayuda muchísimo con los dolores y la depresión. Con más sobre su salud en una próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!